Pero cambiando de tema, hay que hablar de las parejas del patio. Y en esta ocasión, cada oveja con su pareja. Antes, le envío un saludo muy especial a J.Z. Tapiero, el esposo de Bettina, quien el viernes estuvo de cumpleaños. Felicidades vos y vamos a ver entonces cada oveja con su pareja de Bettina y J.Z. Tapiero. Hoy en el Día del Trabajador les traeremos en cada oveja con su pareja una parejita muy famosa y no solo eso, también muy trabajadora. Pues aunque muchos digan que trabajar con el esposo u esposa es aburrido, ellos nos demuestran todos los días que es muy divertido hacer. Por supuesto que nos referimos a Bettina García y J.Z. Tapiero, quienes son inseparables y como no serlo cuando tienen una página web la cual les toca promocionarla hasta ya decir no más. Esto se llama Choteame. Desde que ellos empezaron a salir en calidad de novios, eso fue uno de sus primeros proyectos. Luego se casaron y aún siguen estando felizmente casados. Ellos también hacen sus trabajillos aparte como grabaciones y otras cositas. Y por eso nosotros escogimos a esta pareja tan trabajadora para cada oveja con su pareja de esta semana. Y el fruto muy lindo de esta relación, Bettinita, que ella en algún... Ok, cada uno tiene su protagonismo. Tú sabes, Bettina por un lado, porque la vimos en la Cáscara en algún momento, porque ha sido imagen de muchas cosas. Y J.Z. también por la parte así como que bajita, porque es productor. Pero cuando llegó Bettinita, mi amor, ustedes nos quedaron así como que a un lado. ¡Vayan para atrás! Porque ella es la que se lleva como el show de todo. Así que usted nos puede escribir también, Josibel, a las redes sociales, qué pareja del patio que ustedes ven por ahí les gustaría como que conocer un poquito más y todo esto en el segmento de cada oveja con su pareja. Y esa pareja me encanta. Es como lo que dice una frase en inglés, dice Power Couple, una pareja de poder. Pero son dos fuerzas. Esa pareja se ve que hace... Bonanza.